Quiero recordar esta noche, un momento que no volverá Ya sé que aquellos poemas te viste con una oración Un oración que tiene mucho amor, porque yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí, junto a mí, como ayer en mis brazos Mirando al cielo en la oscuridad Y aquí estoy recordando tu amor Si, si, es tu papi Con permiso del machifazo Anthony Santos Quiero decir, si, es tu papi Quiero decir, si, es tu papi Quiero recordar esta noche Un momento que no volverá Ya sé que aquellos poemas tristes Como un oración, un oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí, junto a mí, como ayer en mis brazos Mirando al cielo en la oscuridad Y aquí estoy recordando tu amor 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 ¡Suscríbete!